Tu peliza rosa, me hace sentir high Si no te contesto, please don't worry Esa chica vino del infierno Quiere vivir conmigo, un amor eterno Tu peliza rosa, me hace sentir high Si no te contesto, please don't worry Esa chica vino del infierno Quiere vivir conmigo, un amor eterno Tu boquita sabe abacarte Tus besitos son en ecstasy Como es que el video no lloré por ti Porque descubrí que tú eres mi tren Bésame mientras vemos en mi mes Pongame un Netflix sin ver la TV Esos hijos de puta te quieren tener Pero tú eres mía, a la mierda tú eres Tu peliza rosa, me hace sentir high Si no te contesto, please don't worry Esa chica vino del infierno Quiere vivir conmigo, un amor eterno Te ves tan pretty conmigo, un amor eterno Quítate esa falta, Godgar Siéntate en mi cara Te ves tan pretty cuando te tengo en estima Bésame lento mientras la noche se termina Tu peliza rosa, me hace sentir high Tu peliza rosa, me hace sentir high Si no te contesto, please don't worry Esa chica vino del infierno Quiere vivir conmigo, un amor eterno Tu peliza rosa, me hace sentir high Si no te contesto, please don't worry Esa chica vino del infierno Quiere vivir conmigo, un amor eterno Piñigo, un amor eterno Por favor Chica Dorothy Chica 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 ¡Gracias!